El presidente de la República, Rafael Correa, durante el último enlace sabatino, ordenó la eliminación de salvaguardias para las llantas importadas de vehículos livianos. Con esto, asegura que no se justifica el incremento en las tarifas de las carreras de taxis en Quito. Eliminémoslas y vamos a ver quiénes son los mentirosos y los que confunden. Vamos a ver si reducen la tarifa de los taxis. Anote, por favor, sobre todo, por lo que estén. Una de las razones por las que se aprobó la ordenanza que incrementa la carrera mínima de un taxi de un dólar a un dólar cuarenta y cinco, según el alcalde Mauricio Rodas, fue la aplicación de la sobretasa. Y al ser consultado sobre si el anuncio del mandatario modifica la medida, esta fue su reacción. Estamos para conversar sobre los guaguacentros, sobre otros temas, los vamos a pronunciar de manera oportuna. De su lado, los taxistas aseguran que no solo deben cubrir los costos de llantas, sino también de otros repuestos que implican gastos de extras. Pero ven, oportuna la medida. Nosotros somos los más consumidores en lo que es especie de automotriz o accesorios. Es una buena medida del gobierno. Y en las calles, varios ciudadanos consultados aseguran que aunque aún no está en vigencia la medida, movilizarse en un taxi hoy les costó más de lo acostumbrado. Ahorita vengo cogiendo un taxi y me cobro un dólar cuarenta y cinco. Pero no le puso el taxi o nada porque dice que está dañado. Esas son excusas que se ponen ellos. El Consejo Municipal de Quito aprobó la semana pasada el incremento sin la presencia de los concejales de Alianza País. Karen Aro, TC Televisión.